Música 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 Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Las casas que están que son más independientes, pero cuando sale una fatza, sale la fatza, sale la fatza, y la máquina que tenemos, tenemos una fatza masca que es una femalota, una fatza, un montón de gente, cariño, que lo conoces, que son vascas, cariño, por claro. Nos estamos metiendo un número genial, ¿no? Vamos a ir avanzando y vamos a hacer el último número. No, pero cariño, somos así, somos vascas, cariño. A mí me pones una papeleta del pleno V y aquí una polla y me tiro por la papeleta, cariño. Es que nos gusta. Es muy divertida. Mira, Julen, Julen, para apoyar ha tenido que venir a Madrid. Julen, pírate, Julen. Puede ser el chico más guapo del mundo que llega a dormir y es feo, oiga. Claro. ¿A ti no te ha pasado que de repente llegas en la mesa, llegas al pleno V, la última curva y piensas, ya soy feo, otra vez. No, 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 no. Podobes ser el cuerpo de tus cáncer en la dacuación. Porque, por qué, es la verdad, weniger. Y, por qué, que, complaining hai ll Oy, así de chica, no, 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 no. No, no . En Francia, en Francia ha cerrado todos los señores y señores, vamos a hacer el último número, un número muy bonito, un número muy bonito, dedicado a Valencia, precisamente porque hemos estado buscando en el buque que alguna canción que sea Valencia, que te recuerde a los primeros años de tu infancia y demás, también es un número dedicado a Murcia, fíjate el caso de la casualidad, hemos buscado en la Wikipedia, entonces hemos encontrado la canción que habla de Valencia y de Murcia, gusto, cariño. Es una canción muy bonita, muy entretenida, muy variable y se circula Soy Magdalena, espero que os guste.